Siempre me ha interesado mucho la construcción de los relatos a través de la imagen y esa idea fragmentaria de componer. Estaba trabajando un poco en esa línea y en un momento dado empecé hace seis o siete años a trabajar con esta idea de componer cuadros a través de otros cuadros más pequeños. Esta manera de trabajar surgió de manera accidental y, curiosamente, el resultado se acercaba mucho a la idea que yo tenía de la relación entre la pintura y la imagen. De repente surgía una pintura que era difícil de ver o difícil de entender. Era una imagen que planteaba una problemática. Las imágenes con las que suelo trabajar son imágenes que me interesan y que, de alguna manera, conecto con ideas que entiendo se pueden ajustar a mi forma de hacer. En esta imagen, concretamente, hay una parte que es el estudio de Usama en 1917 y varios objetos, estos redimates y tal que él hacía. Y luego está incorporada uno de los fragmentos que corresponde a otra imagen. Concretamente, es una imagen de una sala de fisioterapia, de las primeras que surgieron en París. Entonces, bueno, yo era una conexión que generaba entre el hecho de lo físico, lo intelectual y el artefacto. Viendo un poco lo que es la definición de artefacto, una por un lado que era una definición despectiva, que es cualquier objeto mueble de gran tamaño que te está estorbando. Entonces, me parecía interesante eso, la relación con lo que es el pensamiento artístico o el pensamiento crítico. Otra que a mí me pareció increíble, que era el factor que en un experimento o que en un estudio perturba la correcta lectura de la solución. De repente, plantarte frente a algo que en principio es algo que deberías conocer y no entenderlo muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!